Inspeccionemos en menos de 3 minutos una eslinga de posicionamiento de referencia P012MAD. Es una eslinga de longitud graduable para posicionamiento. Uno, tomemos la eslinga. Recuerden tener muy claro el instructivo, la ficha técnica y demás información que tenemos disponibles para ustedes. Empecemos por la parte metálica. Vamos a inspeccionar que no estén oxidados, que no estén deformados, que no tengan grietas, abolladuras o elementos similares. Y en específico vamos a garantizar de que abre y cierra por completo sin ningún problema. Ojo, son dos movimientos consecutivos y deliberados. Uno y dos. Inspeccionamos también el otro gancho, el sistema. Verificamos que no esté oxidado, que no tenga deformaciones, que no tenga abolladuras, estos elementos. Luego verificamos la parte textil. En este caso, esta eslinga en específico tiene un recubrimiento. Este recubrimiento lo podemos correr, lo vamos moviendo para poder verificar el material. Este es el material de la eslinga. Si este recubrimiento se daña, no tenemos problema. Es un recubrimiento que evita que la fricción afecte a la que realmente hace la carga, pero no hay ningún lío. Ahora, hay una inspección específica que se hace aquí. Esta hebilla es la que permite alargar o acortar la eslinga. Es muy importante que donde la identifiquemos, ahí en ese punto, ensayemos que la cuerda no está dañada. Que aún logramos hacer una U o un ojo con ese pedazo de la cuerda. ¿Listo? Luego verificamos que todas sus partes plásticas, un protectores de costura, guardacabos y demás elementos estén completos y funcionales aún. Importante que este gancho esté libre y también de garantizar que por mucho que yo la lleve hasta su mayor longitud, este sistema de ajuste de longitud no se pueda salir de la eslinga como tal. Que siempre yo lo lleve al máximo y no haya el riesgo de que este elemento se me salga de ahí. Es muy importante identificar eso. Ahora, miren que la lleve al máximo extremo, yo puedo desplazar este protector y hacer una muy buena identificación. La parte textil la inspeccionamos pasando la mano y no debemos tener ningún corte, quemadura, deformación, que no se sienta continuidad de la cuerda. La etiqueta siempre presente, la etiqueta va a decir no es patrición de caídas y de resto ya tendrías tu eslinga inspeccionada en menos de tres minutos. Gracias por ver el video.